... ... ... ... ¿Y? ¿Listo para perder de nuevo? Dale, callate y jugá ... ... Che, te avisaron que tenés que prender el money, ¿no? ¡Qué pesado que talía! ... ... ... ... ... ... ... Bueno, ¿vamos a un mapa más? Dale, obvio. ¿En este mapa? De Argentina Nunca lo jugué Dale, ponelo ¿Dónde estamos? ¡Qué locura! ¡Una Liga Pro! ¿Te acordás de la pistola? Eh... Sí Vale, con gusto Y bueno, vamos a jugar entonces Bienvenidos a la gran final de la Liga Pro Los dos equipos dieron lo mejor Y hoy uno solo se quedará con el título ¿Quién ganará? ¡Vale, arriba U1 ¡Trabajo! ¡Bien! Buena ¡No! ¡Bien! ¡Bien Está escondo, roci whoDI, roci Gaz Zum, roci, roci, xen! ¡Que vaci a! Señoras y señores Tenemos situaciones 1v1 No queda tiempo ¡Y la bomba va a explotar! ¡A越! ¡Ya voy! ¡No! ¡Counterterroristas ganan!